¡Papá, mierda! Avísame cuando me voy a salir Murió Headshot ¿Puedo salir? Derecho, está campeando Yo también Le gano, le gano, le gano Bien, viene ahí, viene ahí Igual murió, murió No puedo salir Pina Fake, manate hasta el fondo No, no pasa nada Pina Fake gano al fondo Estoy de acá, en la vida Diablo y Black Wizard están en C Ya, matense al al Headshot, al lado derecho, mira Che Que me tiene cagado Uno de vida, cualquier roce Si En la escalera derecha, en el medio Está el medio De otra tuya Diablo, de otra tuya Buena Pin Te cubro Diablo No, del lado derecho Del lado derecho Buena Listo Diablo No te va a ver Te mandan con la TAN Izquierda, 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 Izquierda Izquierda, Izquierda, Izquierda Izquierda, Izquierda, Izquierda Izquierda, todavía con Blitz Blitz, digo, el... cosa es la mierda A ver si Oh, me mató este guy, boludo La estaba haciendo repel Ahí va a la derecha Ahí va a la derecha Ok, ahora voy a ir por la izquierda, se va a saber Si, yo solo Que, aguantala ahí Ya, no se, no se desmoralicen No se desmoralicen, no se desorganicen Hay un sniper Avancemos juntos, todos cubriéndonos Sniper Hay una alfanda a la derecha A la derecha A la derecha Mirá este sector como me mató, boludo Mira, un crítico de la alfanda Eh, scan, quién tiene scan Oracle, Oracle, por favor Derecha Ah, gracias por dejar Cargo un poquito de... Tengo un sniper a la izquierda Tengo un sniper a la izquierda A la izquierda de todo, en la escalera del medio A la izquierda de todo En la escalera del medio a la izquierda Buena A la izquierda de todo Escana acá En la marca El jeche se está oxidando Siga al lado de todo, Rafa Atá Muriendo al lado izquierdo Muriendo por el lado izquierdo Diablo, aguantá, Diablo Aguantá, Diablo Buena, boludo, Diablo No puedo, no puedo Por la derecha Por la derecha Por la derecha, por la derecha Por la derecha, vienen dos Murió Fuston Ahora vuelve Buena, buena Ah, muera, boludo Me voy a la captura Estoy llegando Estoy desesperando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Vienen con SMG Uh, me mató Cuidado que estos buenos Son buenos con SMG Unos con SMG Uno por la izquierda Ahí está, Diablo Aguantá, aguantá Primero la captura La captura Y nos vamos Ah Venga, yo te vengué Ragnar Ajá, sí, sí Lo vi ¿Te gustó Rackle ahora? Eh No ¿Te gustó Rackle ahora? Lado izquierdo Lado izquierdo Por el medio Va bajando, va bajando Sí, sí, sí Con close WIBLASH Cuidado Sí, por la izquierda